¡Suscríbete al canal! Compartirles de manera breve que el día de hoy he sostenido este tercer encuentro con el señor Presidente electo de nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a efecto de dar inicio formal a este proceso de transición, en donde es voluntad y disposición del Gobierno de la República a llegar la información correspondiente a la Administración Pública Federal, a quienes serán los titulares de las dependencias gubernamentales del próximo Gobierno de la República, a efecto de proporcionarles toda la información, todo aquello que les permita tener la debida información para la futura toma de decisiones, y sobre todo para la definición de las políticas públicas que defina el próximo Gobierno de la República. Sin duda se trata de un encuentro inédito, toda vez que no había ocurrido en el pasado reciente, el tener a estas alturas de la transición ya definidos quienes serán los titulares de las dependencias gubernamentales de la Administración Pública Federal. Y he tenido la oportunidad de dialogar en un clima de respeto, de cordialidad con el Presidente electo sobre este proceso, a efecto de hacerlo muy eficiente, a efecto de que el próximo Gobierno tenga los elementos necesarios que permita al próximo Gobierno iniciar su gestión de manera exitosa y sobre todo con la mayor información que podamos nosotros allegarles. De esta manera, el motivo de este encuentro es precisamente dar formalmente iniciado este proceso de transición y de acercamiento entre los dos equipos de trabajo. No obstante, debo compartirles, como ya se ha hecho, lo ha hecho público el propio Presidente electo en el pasado reciente, en los otros dos encuentros previos que sostuvimos, algunas áreas ya de la Administración Pública, antes de este encuentro, han venido dialogando y han venido, han tenido acercamientos, dada la coyuntura y necesidad de tomar definiciones conjuntas que tendrán, evidentemente, un impacto en la próxima Administración. Y para este Gobierno, el que tengo el honor de encabezar, es importante que el próximo Gobierno conozca y sea parte, eventualmente, en alguno de los acuerdos que por coyuntura estamos teniendo en este momento, sean conocidos, ampliamente conocidos y, sobre todo, que repito, será en la Administración entrante donde se tenga impacto a partir de las definiciones que hoy estamos tomando. Pero creo que el día de hoy, lo repito, será este paso inédito por las características propias y condiciones muy particulares de tener dos equipos de trabajo ya definidos. Quiero dejar aquí constancia de reconocimiento al Presidente electo de nuestro país por la apertura, por la disposición, por el interés que ha tenido en conocer temas de la Administración Pública Federal y, evidentemente, este Gobierno será absolutamente respetuoso de las definiciones y decisiones que se tomen a partir del 1 de diciembre de este año. Señor Presidente electo, un gusto tenerla aquí, con quienes sabrán integrar su equipo de trabajo. Y creo que los encuentros que hemos sostenido han sido muy productivos, en un clima, repito, de respeto y de cordialidad mutua, y todo ello buscando, creo que así es el interés de ambos, que sea para bien de México, buscando, repito, tener un proceso de transición armonioso y eficiente y donde este Gobierno, en su etapa de conclusión, y un Gobierno que está por entrar, pues pueda estar a la altura de servirle a México y de cumplirle a México. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Yo celebro el que estemos llevando a cabo esta transición institucional con respeto y en coordinación plena. Es una transición institucional porque surge, dimana, de un proceso electoral democrático. Se está cumpliendo el mandato de nuestro pueblo, el soberano, el que manda en México. Por eso es una transición institucional. Y también es una transición respetuosa porque hemos recibido el apoyo sin condición del presidente constitucional, Enrique Peña Nieto. Nosotros también, en correspondencia, hemos reafirmado nuestra decisión de respetar al actual Gobierno hasta el último día de su mandato. Y al mismo tiempo, que no es poco importante, esta transición se está dando en cooperación con apoyo del Gabinete actual para que contemos con tiempo suficiente con la información que se requiere. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, se va a elaborar el presupuesto para el año próximo y esto requiere de trabajo conjunto y así en otros asuntos, en otros casos. vamos avanzando, no se pierde el impulso, no se pierde el tiempo y a nosotros nos ayuda mucho esta parte o este periodo previo de preparación para iniciar una nueva etapa en la vida pública de nuestro país. De modo que estamos muy satisfechos y de manera sincera le agradecemos al presidente Enrique Peña Nieto, a su equipo, al Gabinete actual por este gesto institucional de respeto y de colaboración conjunta. Esto es lo que yo puedo dar a conocer al pueblo de México a través de ustedes, los representantes de los medios de información. Muchas gracias. Gracias.